No, mire, la posición del Partido Liberal es totalmente, ya decidido, contundente es la palabra, de que nosotros no vamos a apoyar, no vamos a ratificar, en este momento no podemos ratificar, particularmente yo quiero decirle, porque no, yo soy una persona que soy congruente en mis actuaciones con lo que he dicho, yo siempre he dicho que eso favorece a Honduras, no porque tenga compromiso con nadie, sino porque yo conozco el banco, yo conozco la postura y yo sé que beneficia a Honduras, pero la posición de la bancada yo la respeto y es un no rotundo, por lo menos en este momento, hablar sobre ese tema. Considero que la CAF, técnicamente hablando, no es un proceso o una oportunidad equivocada, al contrario, es una oportunidad para bien, para el país, así que mi mensaje sería en ese sentido, que me voy a mantener firme con mi postura y aquí no se trata de que si somos vendidos, si somos traidores, se trata de que hay que pensar para el bien de Honduras y de manera técnica asesorarnos. Este es un servidor, es lo que he hecho y me mantengo firme. Ahora, en la sesión extraordinaria hay otros temas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver.